¡Bienvenida a la Isabela! Es para nosotros un honor y un placer tenerte aquí. ¡Ernesto, qué chafón! Adela, tú no has cambiado. ¡Oh, como yo sí contante te voy a hacer, Paula! ¡Ven aquí, que te achuche! Gracias por venir. Sabes que por ti lo que sea. Te hemos reservado una suite con vistas al jardín. Pero, Ernesto, ¿cómo has cambiado? ¡Que me he perdido! Pableto, quiero que me prometas una cosa. Que vas a ser muy bueno con tus padres. Y que siempre harás lo que te pidan. Me lo prometes. Ahora me tengo que ir. ¿Me das un abrazo? Adiós, hijo. Cuando nos conocemos, me dices que al calcio no nos pensabas más. Y mira. Si te lo dices, hipócrita. ¡Fato, fato tu! ¡Tú, fato, fato tu! ¡Fanullón! ¡Alzate, que tienes que hacer la esposa! Hoy el restaurante es todo seguro. ¡Vámonos! 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 ¿Donato? Solo Fátima. ¡Fátima! Solo fui a Salamandra. ¡Ediota! Debe de indirecta a su España due. A España due. ¡Qué vergüenza! ¡Vámonos! ¡Sembrí un clán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuando torne, fachame y conti! Madre, cálmese. Solo podré calmarme cuando Jairo esté aquí entre nosotros. Y dejen de decir que él ha... Él no es capaz de hacer algo así. Eso es imposible. Él es inocente. En eso estamos todos de acuerdo. Seguro que la verdad saldrá a la luz. Eso sería así si el muchacho no hubiera oído. Si lo ha hecho, ha debido ser porque tenía miedo de que le acusaban de un crimen que él no ha cometido. Pero la navaja le delata a Adela. Esa es la pura verdad. No puedo fingir estar enamorado de Inés. No puedo. Sí que puede. Usted mismo me ha dicho esta mañana que la carta que le escribió Inés le pareció preciosa. Eso quiere decir que los sentimientos de ella no le son indiferentes. Si usted se abre un poco más y se muestra dispuesto, todo fluirá. ¿Y si no hay nada de ella que me enamore? Es que no se da cuenta Adela. Si seguimos con esta farsa, acabaremos todos locos. Pues prefiero verla loca antes que muerta. ¿Y nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Nosotros somos una historia de esas que... que aparecen en las novelas, que tanto nos gusta leer a usted y a mí. Pero que no existe. Eso es lo que somos. Si danas conmigo después, puedes comer la comida. Y ahí salió Willis, cruza el carrer de la derecha, circula por la autopista con una máquina robada. Y atención, porque sí, 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 va a atravesar la mediana. El pibe atravesa la mediana y entonces recója la de Amy Moore. Impresionante, boludo. Cuando todo el mundo pensaba que no iba a dar tiempo, entonces ella iba a morir descuartizada, pero no. Porque llega Bruce, Bruce, ñaca, ñaca, Bruce y la sálvame teórico, señores. ¿Mejor? Manuela es una estúpida. ¿Por qué iba a quitarme yo la vida? ¿Por esa rata? Yo metí a su hijo porque lo odiaba. Porque no quería una parte de él mirándome a la cara. No te creo. Pues créeme, ya es bastante malo verte todos los días a ti, igualita que él. Si incluso respiras igual que él. ¿Te pasa algo, Frank? Estoy un poco sentimental. Dímelo, por favor. El día que hicimos el amor por primera vez. Los besos que me diste. ¿Cuáles? Los de después. Cuando salíamos del hotel, que me paraste en la misma puerta y no me dejabas andar. No. No. ¿No qué?